Las declaraciones dejaron el precio de recibir el premio al mejor jugador del partido Dudamel explicó el planteamiento que se utilizó ante Atlético Nacional Así que hola tabla del Deportivo Cali después de la victoria contra el Atlético Nacional en Medellín Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, las declaraciones dejaron el precio tras el doblete a Atlético Nacional El atacante de Portugal fue elegido como mejor del partido Recibió el premio por parte del mayor y dio sus impresiones de lo sucedido en el 2-1 Con el que el cariño se impuso a Atlético Nacional en Medellín Primero que todo, les agradezco a Dios por los tres puntos y por los dos goles Es una presa complicada, contento por el gran partido que hicimos Gracias a Dios por el buen momento que sigo pasando Y también es de mis compañeros, del cuerpo técnico que me ha respaldado Cada vez que nos enteramos mejor, más enfocados y mentalizados Dimos un paso importante para lo que es la final Pero no hemos ganado nada Vamos paso a paso, pensando en el próximo partido El equipo hizo un partido de 200 puntos Al descansar y pensar en lo que se viene contra Junior será complicado Vamos a estar en nuestra casa con nuestro hinchado y vamos a ir a ganar los 3 puntos Bueno gente, estas fueron las palabras de Harald Preciado Tras recibir el premio como mejor gol del partido Donde le anotó 2 goles a Atlético Nacional Y con esto llegó a 10 goles en el campeonato Lo que significa que ha marcado más goles que parten los cuadrangulares Porque se han jugado 4 fechas del cuadrangular Y Harald Preciado tiene 5 goles Y lo que dice Harald Preciado todavía no se ha ganado nada No está nada hecho Estamos a punto de la clasificación Si le empatamos al Junior en nuestra casa Bien, si le ganamos, mucho mejor Si perdemos, tendremos que ir a Pereira a conseguir los 3 puntos Y el Cali ya piensa en poder empate Sacarle los 3 puntos o el empate a Junior para así y amarrar de una vez la clasificación a la final Bueno gente, lo que dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa Atlético Nacional arrancó con un 4-1-4-1 Con jugadores muy ofensivos Cuando vimos que arrancaba Jason Guzmán y Harland Barrera por dentro Harland Pagón a pierda cambiaba Jason Candela Habíamos que jugaban Alvira Morey Tuvimos una lectura muy fácil Habíamos que íbamos de evitar el juego por dentro Porque ahí acumular jugadores que debíamos recuperar Inmediatamente tener peseofensivos que rompieron la primera línea de presión Y cada vez que sucedía con un pase Dejábamos a 5 jugadores de ellos por detrás de la pelota Y allí teníamos mucho más opciones claras Quizás no acelerábamos a tomar una decisión cuando teníamos más campo Para poder recorrer y poder tomar otras más cercanas en el área de rival Esos primeros minutos desde esa apuesta táctica De ellos nos sirvió para irnos arriba en el marcador El técnico se dio cuenta que tenía que recomponer rápidamente Porque al frente tenía un equipo que venía de las cosas en serio Y que venía por el partido No a especular Entendimos que apuesta la necesidad y la controlamos Luego de él, con el 4-2 Ellos circulamos la pelota Tenía individualidades fantásticas Con una condición técnica muy bien desarrollada En esa rotación de la pelota con Sebastián Gómez Y mañana lo hubiera Lo controlamos mejor Nos hacen el 2-1 Con la media distancia que ellos trabajan muy bien En el segundo tiempo Quise cambiar el 4-3 para ir anticipándome Lo que ellos tenían que hacer por necesidad Buscábamos controlar el partido de la parte interior Valencia, Colorado y Valanta En el equipo de Sestabilizos jugábamos bien Y le hacíamos superioridad numérica Cuando ellos meten el segundo Atacante Jonathan A veces inmediatamente Va José Caldera para controlar En el 3 contra 2 Uno puede tener mucha idea En el pizarro no se pierden los partidos Pero cuando tienes esa capacidad En tu futboliza y tienes jugadores Y sosteníamos con espíritu ganador Y combativo La ambición de futboliza es grande Es todo más decir Ya nos entendemos con una mirada Eso es producto del trabajo acumulado Es de los jugadores Yo solamente soy un facilitador Ellos lo hacen todo de una manera Eso tienen el caldo Bueno gente Palabras de Rafael Dudamin Trae la victoria ante Atlético Nacional Que nos deja un pie y medio Ya en la final Solo les falta sacar un punto Ante Atlético Al tercer junior de arranquilla En Palma Seca Y ya el Deportivo Cali Le estaría pensando En la grandísima final ¿Qué pasa con eso? Que el Cali tendría más 10 descanso Si le empate O le gana al junior En Palmas Automáticamente ya Ningún equipo lo puede alcanzar Y el Cali ya finaliza Así que puede llevar Suplente, esperado Lo que sea Puede llevar Puede llevar al equipo Alterno Probar con peregras Y descansar a los títulos Para que lleguen fresquitos 100% A la final Y ojalá pues el Cali Pueda levantarles la estrella Y bordear en su escudo La décima Que tanto espera Del 2015 Pues sigamos Así está la tabla De clasificación Deportivo Cali Tiene 10 puntos Producto de 3 triunfos 1 empate 9 goles a favor Y 5 en contra Antes de Juniors de Arranquilla Tiene 6 puntos De una victoria 3 empates Tiene 8 goles a favor Y 5 en contra Nacional Se quedó con 2 puntos Con 2 victorias Y 2 derrotas Tiene 4 goles a favor Y 7 en contra Deportivo Pereira También 2 victorias 2 empates 4 goles a favor 8 en contra Y solo 2 puntos Así está el programa Grupo A De los Corabulares Cali A un punto De la clasificación Y con esto Pues hemos llegado Al final de la noticia No olvides de como siempre Por el like Comentar, suscribirse Seguirme En todas mis redes sociales Lo que está linda de mi canal No se encuentras Acá en la parte de la descripción De donde sigo No olvides de como siempre A la campanita Para que YouTube Te notifique cuando yo Estoy subiendo un video nuevo Yo me despido por el día Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali